Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista Primera Hora. Ya estamos de regreso y estamos de regreso con nuestro segmento de recomendaciones médicas. Como anunciamos antes de la pausa, esta mañana tenemos un tema muy interesante y es sobre el cáncer de pulmón. Siempre es importante tocar este tipo de temas, así es que pendientes para que puedan escuchar las recomendaciones que nos trae esta mañana el Dr. Ludwin Bacon, él es oncólogo, es el especialista en oncología, así que vamos a conversar con él. Aquí está también con nosotros Álvaro Rivas. Buenos días, doctor. Bienvenido a la Casa de Primera Hora. Muchas gracias. Encantado y un gusto poder compartir este tópico con toda la audiencia. Gracias. Me gustaría que para iniciar, doctor, nos comente qué podemos definir como el cáncer de pulmón. Vamos, sabemos que el cáncer en términos generales hace referencia a un crecimiento anómalo de las células en cualquier parte del cuerpo, que en este caso obviamente abarca lo que es el pulmón, ya sea el pulmón derecho, pulmón izquierdo, cualquiera de estos. ¿Qué podría estar ocasionando este crecimiento? Pues hay diferentes factores que pueden ocasionarlo. Factores ambientales, factores hereditarios, ¿verdad? Algunos agentes infecciosos y procesos inflamatorios crónicos. Me gustaría, doctor, que nos comentara, bueno, ya comentó algunos factores de riesgo. Me gustaría saber, sobre todo, el estilo de vida, en qué afecta. Del cáncer de pulmón nosotros ya habíamos escuchado, sin embargo, durante la pandemia fue, podríamos decir, uno de los temas más mencionados que afectaba a las personas. Sí, cuando se trata de COVID, en términos generales, algo que empezamos a notar es que un grupo de pacientes que habían tenido COVID, ¿verdad?, persistían con síntomas respiratorios, cansancio, tos, fatiga, sangrado. Pero, meses después de tener la infección por COVID, acudían al médico y encontrabas que había una lesión, es decir, un tumor en cualquiera de los pulmones, que al hacer el abordaje respectivo, diagnosticábamos el cáncer de pulmón. Algunos pacientes me dicen, doctor, ¿esto me lo ha hecho el COVID? Hasta la fecha de hoy podríamos decir, no. Lo que sucede, muy probablemente ya tenía el cáncer de pulmón. Cuando acude al médico se observan cambios radiológicos que hay que dejar muy claro que son muy similares entre la infección por COVID y el cáncer de pulmón. Probablemente sí tenía cáncer de, la infección por COVID y hasta después nos damos cuenta del cáncer de pulmón. Si los efectos en unos años los vamos a conocer como una causa inflamatoria del pulmón o que si el COVID sumaba al antecedente de tabaco, el COVID sumado al antecedente tal vez de enfermedad pulmonar crónica incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, es muy probable. Pero como sabemos, estamos aprendiendo aún de COVID. Estamos aprendiendo aún de COVID y vamos a ver qué pasa a futuro. Doctor, disculpa, una consulta respecto a lo del cáncer de pulmón y los síntomas. Estaba leyendo de que, bueno, según estaban algunos estudios, mencionaban de que los síntomas son notables ya cuando está totalmente avanzado el cáncer. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es un buen punto. Desafortunadamente, en términos generales en el mundo, un 60-70% de los pacientes acuden cuando ya hay síntomas de enfermedad, lo cual traduce un estadio que conocemos tal vez como localmente avanzado o avanzado. ¿Qué síntomas? Cansancio, tos, la espectoración con sangre que conocemos como hemoptisis, fatiga. Pero es importante tener en cuenta que no solamente hay síntomas respiratorios por cáncer de pulmón. El paciente puede también tener a veces dolor abdominal en el hígado, convulsiones. Es una enfermedad muy, muy, muy heterogénea que puede dar sintomatología muy variable. Yo siempre recomiendo cualquier síntoma respiratorio. Una tos que no mejora después de dos semanas con un tratamiento X, requiere tal vez un abordaje diferente. Quiero aprovechar la oportunidad también para decir que, teniendo en cuenta este aspecto que pregunta, es que ya existen estrategias de prevención de tamizaje para cáncer de pulmón, como lo vemos con la mamografía para cáncer de mama, el papanicolao para cáncer de cervix, colonoscopía para cáncer de colon. Y consiste en realizarse una radiografía o tomografía de baja densidad de tórax cuando el paciente cumple algunos criterios. No es para todos los pacientes, hay que cumplir algunos criterios. Y en ese sentido, en términos generales, el mensaje sería, todo aquel paciente que tiene antecedentes importantes de tabaco, acérquese a un internista, a un neumólogo, a un oncólogo para conversar. Tengo miedo de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Cómo podría prevenir? ¿Qué estudio debería de hacerme? Excelente. Doctor, bueno, me gustaría saber, antes el cáncer de pulmón lo relacionábamos, o era muy común o popular, podríamos decir, relacionarlo a las personas que consumen tabaco. Sí. Sin embargo, también me llama la atención con la información que nos compartió ahorita, luego de la pandemia. ¿Podríamos decir entonces que los casos de cáncer de pulmón han aumentado en estos últimos años? Sí. Cáncer de pulmón representa en el mundo la primera causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Esto por qué? ¿A quién afecta más, doctor? ¿A los hombres o a las mujeres? Hay una incidencia, mayor número de casos, en varones, pero cuando vemos las mujeres es el que produce mayor mortalidad. ¿Esto por qué? Es más letal. Es más letal porque no tenemos todavía de manera global esa mamografía, ese papanicolau que ha impactado de manera positiva. Entonces, hay que empezar a trabajar que también las mujeres consideren que pueden tener cáncer de pulmón y tener un impacto positivo como ha sucedido con otras neoplasias. ¿Por qué hemos tenido un incremento, yo digo, en las mujeres? Bueno, a medida que ha venido la liberación y demás, también las mujeres han optado el tabaco. Lo otro es que también existe el tabaquismo pasivo. La mujer no fuma, pero su esposo fuma. Su esposo fuma 30, 40 años de casado, de convivencia, 30, 40 años de tabaquismo pasivo. A eso sumamos el humo de leña. Es un factor de riesgo muy, muy importante que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eso es algo que ha venido a hacer que incremente más la incidencia de cáncer de pulmón en las mujeres y, por supuesto, mantenga aún en hombres. Me parece interesante la información porque normalmente cuando hablamos de cáncer, la mayoría afecta más a mujeres. A veces se dice que es tal vez porque las mujeres van más al médico y probablemente los hombres puedan pasar, pero no se diagnostica. Sin embargo, me llama la atención que me diga que en este caso el cáncer de pulmón afecta más a los hombres. Podríamos decir que en los síntomas es más notorio también. Los hombres es como que, podríamos decir que a la hora de identificar los síntomas, en los hombres es más frecuente que en las mujeres. Creo que eso va a depender de algunos aspectos epidemiológicos. Obviamente sabemos en algunos países hay mayor consumo de tabaco que en otros. Por ejemplo, países de Latinoamérica, Asia, tenemos mayor exposición al humo de leña. Entonces, yo le puedo decir, en Nicaragua hay una relación muy importante de cáncer de pulmón en mujeres, al igual que el resto de Latinoamérica por la exposición al humo de leña. Entonces, ahí hay un punto que va a depender de algunas características sociodemográficas que puedan tener un impacto. Doctor, una pregunta también. Ya conociendo un poco más de cómo son los síntomas, también cómo van afectando a las personas, que de hecho usted nos mencionaba algo que, digamos con lo del humo, las personas lo ven como algo insignificante, pero que a largo plazo esto puede ir causando más daño. Entonces, ahora al tener en cuenta ya los síntomas, incluso hay pacientes que ya están con tratamiento, pero ¿cuál es el paso a seguir ahora cuando ya a una persona se le ha diagnosticado, ya se ha visto? Buen punto. Recordemos que el tabaquismo, de alguna u otra manera, es una adicción. Es una adicción y lo ideal es que una vez que el paciente ha tomado la decisión de dejar de fumar porque está teniendo síntomas, no necesariamente por cáncer de pulmón, tal vez por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, o porque tenga cáncer ya de pulmón, lo ideal es que deje de fumar. Entonces, en ese contexto lo más propicio, lo que debemos proponer es un estilo de promover al paciente, llevarlo a una rehabilitación pulmonar, a un programa de abandono de tabaquismo, porque obviamente no es fácil abandonar un estilo de vida de 20, 30, 40 años. Eso creo que es el punto muy importante, disminuir o dejar de fumar lo más pronto posible, que tienes cualquier diagnóstico oncológico y más aún cuando se trata de cáncer de pulmón. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, doctor, para nuestros televidentes? Bueno, es una enfermedad, no se puede prevenir, se puede prevenir con el estilo de vida. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le da a nuestros televidentes? Lo primero, no fumar. Creo que ese es el punto más importante, porque a pesar de otras características de riesgo, sigue siendo el factor más importante en todo el mundo, el tabaquismo. Dos, si hay antecedentes de tabaquismo, como lo comentaba previamente, tener en cuenta que existen estrategias para la prevención, que consiste en los programas de tamizaje, los programas de screening para cáncer de pulmón. Eso es algo que podría el paciente que tenga antecedentes heredofamiliares de cáncer de pulmón o que esté fumando, solicitar una consulta con un neumólogo, con un oncólogo, para ver cuáles son los estudios que debe de hacer. Importante tener en cuenta que es un cáncer que cuando se detecta a tiempo se puede curar. Eso es algo muy, muy importante. Cualquier cáncer que detectemos a tiempo tiene altas tasas de curabilidad. Y a pesar que es un cáncer que muchas veces se presenta de manera avanzada, es probablemente uno de los que tiene un mayor abanico de opciones terapéuticas. Entonces, siempre hay que ir adelante, siempre hay que ir de la manera más propicia para un diagnóstico y un seguimiento oportuno. Ya para finalizar, doctor, porque es un tema muy importante. Ya nos decías que en cuanto a cáncer, podríamos decir, la mayor causa de muerte a nivel mundial, lo cual es realmente sorprendente. Me gustaría que nos comente la edad en la que afecta o en la que se podría presentar normalmente. En muchos países se presenta después de los 60, 70 años, teniendo en cuenta ese periodo tal vez de 30, 40 años de exposición a humo de leña, pero al tabaco, perdón. Sin embargo, en Latinoamérica, en el este de Asia, vemos una mayor incidencia después de los 40, 45 años. Yo puedo decir que he tenido pacientes hasta de 35 años con cáncer de pulmón. Que depende del estilo de vida. Pacientes del estilo de vida. Si un paciente empezó a fumar a los 15 años, 20, 30 años después son 40 años, ¿verdad? 45 años. Entonces, hay que tener en cuenta que el cáncer puede dar a cualquier edad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos compartido la información del día de hoy, las recomendaciones médicas. Ya para finalizar, solamente me gustaría que nos compartas sus números de contacto y cómo lo podemos encontrar en las redes sociales. Ah, sí. Bueno, pueden encontrarme en Facebook como Dr. Ludwin Bacon Fonseca y al número 888-26769 o 8751-0608. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a finalizar de esta manera el segmento de recomendaciones médicas y nos vamos a trasladar al otro lado del set. Están listas las chicas para continuar con más aquí en Primera Hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!